Aunque recientemente ella misma dio a conocer que entabló una querella legal en contra de su madre, al igual que en contra de su abuelo, Frida Sofía afirmó que ella ya perdonó a su madre Alejandra Guzmán. Incluso mencionó que ha tratado de contactarla, pero sin éxito hasta el momento. En una entrevista para la más reciente emisión de la revista People en Español, Frida quiso dar a conocer que ella entiende que su mamá le dio todo lo que pudo, con lo que tenía como mamá. Con sus propias palabras, Frida Sofía afirmó, Estuve sola, no es que me sintiera sola. Eso es un hecho, pero todo pasa por algo. Yo entiendo que ella hizo todo lo que pudo, dando todo lo que tenía como mamá. No hay manual, yo lo entiendo. Claro que la perdono, es como si tú te tomaras la pócima y esperas a que alguien más se vaya de este mundo. Yo le deseo lo mejor a ella. Ojalá y sane. De que yo me he tratado de acercar, ella lo sabe. Aunque diga que no, Frida quiso reiterar que de niña y adolescente siempre estuvo al cuidado de su mamá. Y que incluso cuando en ocasiones se iba con su padre Pablo Moctezuma, se sentía mal por dejar sola a Alejandra Guzmán. Frida dijo que durante toda su vida ella ha estado al pendiente de su mamá, que siempre la cuidó y nunca la dejó. Como nunca antes Frida Sofía dio a conocer que ella ama con todo su corazón a su mamá, que nunca le importó nada ni nadie, ni siquiera a su padre. Ella incluso mencionó que la verdad, su mamá Alejandra Guzmán, lo era todo en su vida. La joven cantante también afirmó que en ocasiones cuando se encontraba con su padre, ella le pedía que por favor la regresara con Alejandra Guzmán. Ya que en ocasiones se le venían a la mente preguntas como ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué tal si está ahí en el suelo y no hay nadie que la levante? Tengo que estar yo ahí con ella. ¿Qué pasa si devuelve el estómago y yo la tengo que voltear, pero no estoy ahí? Tengo que ir con mi mamá a cuidarla. Esa fue exactamente toda la niñez de Frida Sofía, estar al pendiente de su mamá. Para Frida Sofía, hablar mal acerca de los recuerdos de su niñez no es hablar mal de su mamá, sino más bien ella afirmó que el recordar el pasado le hace mal a ella, principalmente porque todos esos recuerdos Frida Sofía los tiene muy presentes, pero Alejandra Guzmán no. Frida también quiso aclarar el por qué ella antes nunca había mencionado lo que le hizo su abuelo, afirmando con sus propias palabras. Si no había hablado antes acerca de lo vivido con mi abuelo, es porque siempre estuve sola, nunca sentí un apoyo real por parte de mi familia. Frida también recordó que cuando ella estaba estudiando la secundaria en Estados Unidos, ninguno de sus familiares le marcaba para desearle un feliz cumpleaños o una bonita navidad. Asimismo, Frida también mencionó que lo que le hizo su abuelo llegó a normalizarse en su cerebro, hasta que ella le puso un alto y se dijo a sí misma, no, eso no estuvo bien. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.